Este fin de semana en la Ciudad de México, el amor por los Pugs y la emoción de Halloween se fusionaron en el tercer encuentro pugmaníaco. Desde las 7.30 am, el Monumento a la Revolución se llenó de disfraces y alegría, marcando el inicio de un desfile hacia el icónico Palacio de Bellas Artes, donde la conexión entre dueños y mascotas fue el corazón del evento. El Pugwin 2024 desbordó de actividades desde su comienzo. A las 7.45 am, la primera foto grupal capturó la excitante atmósfera y los disfraces creativos. Luego, la caminata comenzó a las 8 am, un espectáculo vibrante de Pugs disfrazados desfilando por la avenida Juárez, con atuendos que iban desde fantasmitas hasta personajes icónicos, alcanzando el Palacio de Bellas Artes. La competencia de disfraces en pareja y la danza al ritmo de Thriller fueron puntos culminantes de Pugwin. A las 9.30 am, los asistentes bailaron juntos. Además, se destacó la solidaridad con donaciones para el refugio temporal Los Amigos de Dolly, subrayando la importancia del cuidado responsable de las mascotas, siendo un evento de fiesta y conciencia social.